Y vamos a iniciar de esta manera por parte y conducto de Sonido Caricia. Vamos a empezar con la Cumbia California, un tema que queremos estrenar el día de hoy. Aquí voy al sabor de las cumbias de Tales directamente desde Atlixco, Puebla. Vamos a bailar y gozamos y bailamos. El tema llamado y titulado Cumbia, pero la Cumbia California. Vamos, vamos, vamos California, que suena bonito. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar de esta manera por parte y conducto de Sonido Caricia. Arrancamos aquí en el Trop y Alegría. Cumbia. Se llama la Cumbia California. Empezamos. Vamos, vamos, vamos California, que suene bonito. Vamos a bailar, escúchala. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Vamos a iniciar de esta manera. Esa noche, los hermanos de Herrera. Sonido Caricia. Y en Atlixco, Puebla. Vamos a bailar. Sí, se llama la Cumbia California. Llegó a mi compadre, Tépele, Pú, los banditos zombies, el famoso abrazo. Nos vemos en su aniversario próximo diecisiete. Y en Atlixco, Puebla. Y en Atlixco, vamos a bailar. La banda de sonido en la cotorra. Vamos a bailar con la diche. Escúchala. Bailar con la diche. A que piche te mata el samurái de Naciones Unidas. Vamos a bailar con la diche. Ey, ey. Escúchala. Venga con la voz esa noche. A un pueblito verás mujer, la mujer dormida. Cuando vayas a San Pablito. Esa noche la banda de San Pablito del Marte. Escucharás a las bandas más banditas y los famosos criminales. Lo dice el famoso Cachipas. Para su gran amor la famosa solicitó. Todos los compadrotes, el cubano, mi carnaño y camarón. Esa noche mi jefe tocha. Ay, de la pinche Nueva York. El cuñado, el chacalo y el guasán. Para Chucky y el davicho, el vikingo y el chicha. Y si mamas y el payaso, mi carnaño y el ratón. Para Tiny, Shakira, perros, puros, panchitos. Hasta la ciudad de los padrones. Venga la cumbia. Vamos a bailar, mi carnaño, churro. Y separables peluches de guerra. ¡Venga la visión! Vamos a bailar, que lo dice. Hasta un cántico, chicas, caricianas. Llegó mi hermosa China. Eh, eh, eh. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. La hermosa él y las hermanas Rodríguez. Miren las pájaras, pintas, unidas, qué sabor. ¡Venga la visión! Vamos a bailar, que lo dice. Allí en el cielo, el papi chulo, sabroso, tenés. Ya nos acompaña mi canal, el famoso Saúl. El famoso Iván, el pelo, chato. Para el hogar y el pitufo. Sabroso, sabroso. Esta noche es Sender TV. Mi sonido Axel. Caricia. La maldita besita de la 3 y la 10, llegó el gordito. Esa noche mi canal, el famoso chato. Hola gordito. Y el famoso Iván, la banda de la maldita besita. Caricia. Vamos a bailar. Escúchala. Esa noche, ¿quién dijo que me íbamos a ver? Ya estamos aquí. Chicas caricieron, los vamos a él y a él. Paola, Rodríguez y Dine. Toda la banda, caricia de corazón. Y sí, vamos a bailar. Caricia de corazón. Esa noche, los cuiques de cadera. Venga, estamos. Mi canal, el morir, la doble S. Producciones, el brosco. Qué bonitos diseños. Vamos a bailar. La maldita besita de la 3 y la 10. Esa noche, el IVán. Luchamecos de la isla. Parejita y su gran amor, la famosa, la noche. Cocha, Chiquito, Márgara, el gorila. Chore, Rete, Peligro y el Pinocho. Caricia. Y cantar el famoso Bogue. Ya no se acompaña el famoso Bogue. Y el Gael, debe otra pinche cosa. Esa noche, la famosa Fabi, Chiquina de la Roma. Qué milagros, compadre. Qué famosa Chiquina de Roma. El chamarito del sabor y soña. La hermosa güerita de la Roma. En Perigo, Puebla y la organización. Vamos a bailar, mi compadre, Javi, Tereo. Ese bosquecito. Ya llegó el core. Míquese la Romero. Y su gran amor, Monse. Y se. Júquese caleros, parientes, pobres de la maría. Chabacos de Capulín y los chulos del alto. Pitos Cana y el Jair, 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 el Jair. Quinta y el Jair, el Jair, el Jair, el Jair, el Jair, el Jair, el Jair. Cariciar el corazón. Carientes, pobres, chulos de la lugar. Chato, el Iván, el tío Beto ¿Qué sabor? Esa noche para mi canal el famoso flaco Y su gran amor mi hermosa Mase 100% amor garichero, la famosa Jime Rosy, toda la banda de los ballines del 25 Piccolo, los judas de la maldita Pribertad Y dice, cumbia El chicay, los sabrosos nenes El vampiro del MV, su gran amor Almita, mi flaquita Naya, mi hermosa Fanny Esa hermana estaba Y dice, cumbia Esa noche, la tía Iván, su gran amor El arroyo, el pequeño Crisote Para todos los internacionales De San Aparicio, el famoso Charlie Me canta el guasón Y dice, vamos a usarlo Para Dinares, para el Ailes y los ojitos El melón, el güerito El sabor siempre caricia Caricia El famoso panterito Arboladas de los Marellas Hijo el melón, cájalos de El Salvador Ya se va El caricia Vamos a bailar Favoritos de Chonaca, Yagis, Quiquín, El Richard Esto y el famoso producción es El Grillo Amor, 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 amor Vamos a bailar Y bien estresen Saludos para Chemos de San Aparicio Pájara y el ropero Esa noche de corazón El famoso lobo para el tumbao El boas y el famoso macro cuervo El camarismo, crecian zorrito Acariciarnos de corazón Valditos reyes del imperio Juntas de la libertad Muchos de Zacateco tan amigos San Pablito y Trépidos Vamos a bailar ¿Cómo dice? Infiel estrés el famoso Chespiro Galicia Y va La Robin Hood Esa noche Saludos con la voz Perrona ¡Sua! República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Aracuera ya en la cana Aracuera ya en la cana